vamos a ver cómo le meto mano yo a esto porque es para poner la la expresión que tiene el amigo Eduardo Medina aquí abajo a la izquierda usando solo Linux por una semana la manera más difícil yo quería recordar que el vídeo en sus comienzos cuando lo publicó se llamaba de otra manera creo recordar, no estoy seguro me lo podéis dejar en los comentarios si era así algo de uso Linux durante una semana y los resultados no son lo que yo esperaba o no sé qué, no sé cuánto me parece que ya sabéis que la memoria es bueno aquí tenemos a un youtuber de tecnología bastante conocido yo he visto algunos de sus vídeos en el tema hardware es muy bueno en lo suyo el amigo Nate Gentile o Nate Gentile Nate Gentile creo que se pronuncia Nate Gentile es un youtuber bastante conocido en tema de tecnología hardware dos millones de seguidores cientos de miles de reproducciones en cada vídeo un hombre que se dedica a revisar hardware que se dedica a montar equipos buenos para gente conocida para streamer conocidos no sé Oronplay este y el otro en fin es un tío muy profesional en lo suyo muy profesional en lo suyo y bueno es un tío que trabaja con Windows es su flujo de trabajo no hay ningún problema pero se le ha ocurrido hacer un vídeo que se llama usando solo Linux por una semana entre paréntesis la manera más difícil yo creo que le ha cambiado por el por la por las críticas de la comunidad de Linuxera lo que tenemos es el vídeo de respuesta que no es un vídeo ataque a Knight vídeo respuesta de Eduardo Medina en conocido Linuxero el redactor de muy Linux genio Linux o web libre ya sabéis al cual yo respeto muchísimo y considero una persona correcta también muy profesional en lo suyo también igual que Knight es en lo suyo profesional pues el amigo Eduardo Medina también es muy profesional en lo suyo y me parece un hombre cabal le ha hecho una vídeo respuesta un vídeo comentario al vídeo de Knight Gentile no sin atacar simplemente comentando lo que le ha parecido el el vídeo de Knight el vídeo de Eduardo se llama el vídeo de una de una semana de una semana solo usando solo Linux de Knight Gentile es lamentable y yo debo decir que coincido coincido totalmente con la opinión de Eduardo Medina y no es porque yo sea usuario de Linux de genio Linux también ya sabéis que yo uso Windows que uso MacOS y que uso Linux pero el vídeo de Knight Gentile no voy a entrar en cosa técnica para eso dejaré descripción el vídeo de Eduardo Medina que se explica mucho mejor que yo pero el vídeo de Knight Gentile sí me parece lamentable también y me parece perdón y me parece el vídeo debería llamarse el espantalinus el espantalinuseros ¿recordáis esta película del espantatiburones? creo que era de Pixar o de Disney no lo sé pues el vídeo de Eduardo Medina se debía llamar el espantalinuseros bueno Knight Gentile hace un experimento durante una semana deja sus equipos con Windows o voy a resumir a grosso modo ya os digo para explicaciones más profundas más técnicas más profesionales os dejaré abajo en la descripción el vídeo de Eduardo Medina y bueno pues el vídeo de Knight Gentile si os buscáis vosotros no os voy a dejar porque me da mucho coraje bueno que decía que con mis respetos a Knight Gentile por supuesto los mismos respetos que le tengo a Eduardo Medina su nombre profesional es lo suyo pero yo creo que ha hecho una apreciación errónea de lo que es el sistema Linux en el Linux bueno entonces yo quería yo quería también comentar un poquito así por encima a ver si si se va la gente de la habitación que ha entrenado cierra la puerta venga esto es lo que vas a grabar en un cuarto que sirve muchas cosas que entra la gente bueno volvemos ya se han ido decía que que Knight Gentile ha hecho un experimento una semana usando Linux Genial Linux para hacer sus tareas diarias jugar editar vídeo todo lo que hacer en YouTube en una revisión etcétera lo primero lo primero que me parece ya un poco el vídeo el Knight Gentile es un tío profesional que vive de YouTube en su trabajo y pues problema ojalá yo pudiera vivir de YouTube también y no tener que cavar pies y hacer zanjas en el suelo y coger el tractor y machacarme el cuerpo ojalá yo también pudiera vivir pero no es no es mi caso lo primero que el vídeo está patrocinado a ver si el vídeo está patrocinado por una empresa una web de venta de cereales de licencias de Microsoft Windows este vídeo está patrocinado por Microsoft por esta web que te da licencia de Microsoft Windows Windows 10 11 lo que quieras no sé si también para su sitio ofimática la Office y ahora a continuación vamos con Lino pero hombre una mejilla podrías haber guardado ese patrocinio para otro vídeo para este haber perdón para este haber encontrado otro patrocinador son millones de de seguidores y cientos de miles y millones de visualizaciones en cada vídeo pues evidentemente lo segundo que se ha ido ojo cuidado aquí vamos al tema se ha ido a instalar Arch Linux sin entorno gráfico sin entorno gráfico con un Tilling Manager con un manejador de ventana un gestor de ventana ya sabéis un Tilling Manager sin entorno es decir que no se ha ido a Debian con Genome a Manjaro con Plasma a Manjaro con Genome a Fedora con Genome a Ubuntu con Genome a Linux Min que sería la la distribución Linux más indicada para el tipo de usuarios que visitan su canal o que pretende enfocar ese ese vídeo no ese enfoque se ha ido Arch Linux sin escritorio una distribución que tú tienes que instalarla desde cero la filosofía de Arch Linux no es para el usuario común y corriente hijo de temoroso de Dios la filosofía de Arch Linux hazte lo tú mismo simple instalas la distros y tú te instalas lo que quieres tus cositas tu escritorio tus drivers todo esto todo otro pero para eso hace falta los mínimos conocimientos ni yo que ya hace muchos años que ya no instaló Arch a pelo recuerdo ya los pasos entonces se ha ido a una Arch Linux en escritorio no la ha instalado él tampoco se la ha instalado un compañero perfecto él comenta que sí que fue usuario de Linux hace bastante tiempo que ya hace tiempo que no lo toca que en sus tiempos puso puso Slack pero bueno no es el tema es que que tú pones ese título una usando solo Linux por una semana y lo que pasó después te sorprenderá de haber puesto en verdad de la manera más difícil que vuelvo a repetir no sé si estaba al comienzo eso entre paréntesis o lo ha puesto después por las reacciones de la comunidad de Genio Linux pues claro evidentemente ha usado Arlinux todo por terminal Filling Manager todo por terminal atajos de teclado para instalar cosas paquetes ya sea paquetes de la distro también toca el tema NVIDIA de Dual ya sabéis NVIDIA Optimus para Intel y NVIDIA rendimientos todo esto cosa más técnica que ya os digo que mejor veis el vídeo de Eduardo Medina y AUR también el repositorio de la comunidad de Arlinux AUR desde la terminal cuando por ejemplo tenemos Manjaro que puede que puede si quieres un Arlinux para seres humanos pues tienes Manjaro que también tiene un gestor de software su famoso Pamac que te maneja paquetes de forma gráfica paquetes de AUR de forma gráfica desde desde esa aplicación Pamac inclusive también te maneja a que te dé repositorios de la propia AR de manera gráfica con Pamac inclusive inclusive si instalas Ubuntu el centro de software de Ubuntu centro de software de Genome también tienes las aplicaciones como la tienda store de Microsoft o como la tienda store de Apple con su iconito quiero quiero Firefox voy a poner Firefox quiero Audacity voy a poner Audacity quiero esto quiero lo otro etc él se ha ido a mostrar a la subcomunidad de millones una distro sin entorno gráfico el manager sin una aplicación gráfica para instalar aplicaciones sin no sé herramientas herramientas que también tiene Linux Mint Ubuntu para instalar los drivers gráficos de la NVIDIA de la Intel el tema de Prime el tema de Optimus también lo maneja Manjaro de manera gráfica el tema de Optimus lo maneja Manjaro también por poner el ejemplo de Manjaro ya que se ha ido a una Arch Manjaro una distribución excelentísima pues puedes manejar el tema de doble gráfica para jugar puedes manejar el tema de Steam para los juegos puedes manejar el tema de los kernel este kernel LTS por ejemplo tengo un hardware muy 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 moderno no me sirve necesito algo más moderno pues con la propia herramienta la propia herramienta de kernels de Manjaro herramienta gráfica que entendería cualquier usuario por novato que sea la tienes no él se ha ido terminado a Ur todo gráfico vamos al tema del HDPEI de la pantalla por terminal de hecho ya lo hace de manera gráfica cualquier distribución que se perece cualquier distribución de consumo de escritorio por así llamarlo de consumo de hogar hoy en día para manejar Linux no hace falta irse a una Arch ni a una Gen2 te puedes ir por aprender por inflar tus conocimientos porque te gusta el cacharreo como nos gusta a los viejos linuxeros pero hay distribuciones enfocadas al consumo común al usuario común al usuario de hogar muchas Ubuntu Linux la propia Debian OpenSUSE Manjaro Elementario S si quieres un aspecto más parecido a Macos etcétera hay muchas más por mínimo que te hubieras informado por mínimo que hubieras preguntado por mínimo que te hubieras movido sabes evidentemente NiceGenteel sabe de esas distribuciones yo para mí que ha querido ser un vídeo esta gente con tantos millones de seguidores con tantos que es su negocio Youtube no solo la visita sino los patrocinios porque hoy en día ya sabéis que Youtube paga muy poco por visitas y ganan más por los patrocinios por las empresas que patrocinan sus vídeos por las cosas que les dan para que revisen ganan más que las propias visitas pues entonces él sabe que existe otro tipo de distribuciones instalar y listo la propia Linux Mint la propia Manjaro pero esta gente con tantísimos millones de seguidores tantísimas millones de visualizaciones lo único que hacen publican el vídeo saben que ese vídeo va a día de hoy tiene 675.000 visualizaciones sabe que ese vídeo va a ser movidito porque la comunidad de GenioLinux en Internet hoy en día está más presente en Internet en todos los sitios pues va a tener ese vídeo va a tener movimiento va a tener movimiento va a tener visitas y va a traer publicidades que es el ingreso más luego pues evidentemente quien haya patrocinado el vídeo que curiosamente es una empresa de 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 licencias de de Microsoft que está dando a entender con este vídeo a la comunidad no linuxera que quiere acercarse a nuestro sistema al sistema GenioLinux ya por extensión también al software libre GenioLinux GenioLinux conlleva también software libre ¿qué está dando a entender con este vídeo? ¿o qué o qué impresión está dando? que Linux sigue siendo acá el lino de los 90 que Linux sigue siendo acá el lino de los hackers de las películas norteamericanas del norte de ponerla terminada entra en la FIA en los servidores no eso no es Linux hoy en día sí es pero no es existe pero el lino de consumo el lino normal el lino de escritorio no es ese Linux no es ese GenioLinux está dando una imagen para la gente nueva que ve su canal que son millones de personas que ven sus vídeos está dando una imagen que no se corresponde con la actualidad y estos seguidores están diciendo yo no quiero lino esto es demasiado complicado esto no me sirve para mis juegos esto no me sirve para OBS esto no me sirve para Twitch esto no me sirve para no sé qué esto no me sirve para no sé cuánto y está dando una imagen que no se corresponde con la realidad actual hoy en día una distribución Linux GenioLinux de las normales de las enfocadas al usuario común es tan válida es tan válida inclusive más en algunos casos que Macos o que Windows Macos y que Windows para el uso para el trabajo diario estoy yo hablando estamos hablando de usar un sistema operativo para trabajar es tan válida es tan válida inclusive en muchos casos más porque requiere de menos recursos que en Windows que en Macos Macos necesita mínimamente 6, 7 o yo que sé 4 gigas de RAM constantemente 5 para estar funcionando de manera decente y en un sistema de escritorio con Genome o con Plasma para crear distribución Linus Moderna GenioLinux Moderna con 1 giga o 2 gigas de RAM está funcionando perfectísimamente entonces vuelvo a repetir que no es una un ataque anéis gentil simplemente que tenía que haber enfocado bajo mi opinión y creo que la de muchos que así se lo han hecho saber en los comentarios que tenía que haber enfocado el vídeo con otro tipo de distribución no con una ARS instalada de cero con un Tiling Manager tenía que haber instalado de Ubuntu Linus Min que Linus Min hace Linus Min hace Debian hace Manjaro hace OpenSUSE hace Fedora hace Elementari hace lo mismo que hace ARS Linus y de cero y mejor en el sentido o más fácil mejor dicho con un camino más corto en el sentido de instalar los drive gráficos si tienes dual gráfica Nvidia Intel si quieres aceleración gráfica si quieres HDPI para el monitor si quieres esto si quieres lo otro no ay perdón no necesitas no necesitas instalarte un ARS de cero y encima sin entorno de escritorio entonces la imagen que está dando a los seguidores que no conocen este sistema los que lo conozcan pues evidentemente sabe que que no es así pero la imagen que está dando a los seguidores que a lo mejor pues había X X de los que lo visitan X seguidores X número de seguidores que sentían curiosidad por por pasarse a Genio Linus y lo ha espantado lo ha espantado lo ha espantado le vamos a llamar ahora el espantalino ceros Nate el espantalino ceros con todo cariño que ya os digo que que bueno que es mi opinión personal evidentemente de tantísimos años como llevo en Genio Linus desde 2004 y siendo usuario multisistema como soy usuario de Macos como soy usuario de Windows y como soy usuario de Genio Linus pues evidentemente evidentemente ves ves esto desde desde esta perspectiva así que no voy a alargar esto más estoy totalmente con la opinión de Eduardo Medina es un vídeo desafortunado yo diría más que lamentable desafortunado desafortunado en el sentido que ellos sabían tanto Nate como a quien le ha instalado la Arch a él para hacer el vídeo sabían cómo es Arch qué filosofía representa Arch y que Arch no es para un usuario común pero sin embargo han hecho el vídeo de Linux usando Arlinux y además y para más INRI para más INRI sin entorno de escritorio así que yo creo que aquí los los linuxeros la comunidad sí debemos de dejar las cosas bien claras con todo el respeto con toda la educación del mundo pero eso no es Linux es una GenioLinux eso es una pequeñita parte del mundo del universo Linus GenioLinux así que simplemente nada apoyar aquí al compañero Eduardo Medina que se explica maravillosamente mucho mejor que yo y esa es mi opinión esa es mi opinión nice gentil el espantalino ceros nada más no sé si estáis de acuerdo o no conmigo podéis dejármelo aquí en la quejita en los comentarios y bueno por aquí seguimos como siempre dale a like suscríbete si quieres comparte este vídeo con quien creas oportuno y bueno ya sabéis si queréis usar si no conocéis si no conocéis GenioLinux y queréis usar el sistema iros a informar a los canales que de verdad usan a diario hacen contenido buen contenido y explican el Linux normal para gente corriente para los humanos mortales muchos hay en internet se me ocurren muchos nombrarlos para no dejarme ninguno atrás pero alguien que no es usuario del sistema y hace un experimento por una semana para llegar a la conclusión de que no le sirve para su trabajo diario de que no le sirve para sus cosas de que no le sirve para sus experimentos de que no le sirve para esto para lo otro lo que está acostumbrado no es una opinión totalmente válida en el sentido de que no ha usado las herramientas que hay que usar que están ahí puestas que son las que hay realmente de escritorio y no tienes que irte al extremo de enseñar un Linus para hackers porque existe Linus para escritorio que hace hace absolutamente todo lo que hace otros sistemas separativos venga mmm